¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entrando ya en la recta lejana, dominando el clásico Gustavo J. Zanabria. Tauquín dejó 50 segundos para la media milla. Trae 6 de ventaja. Huasca en el segundo. Tercera a Serena junto a Clase Estelar que acciona por la parte exterior. A cinco cuerpos de esta anda en el quinto lugar. El ejemplar Laurentiis después se riachó y sigue Lady Ashton en el último lugar. 800 metros para el final, dominando Tauquín. Pero Huasca se aproxima. Huasca a dos largos. Huasca aún menos en 75 segundos y un quinto. Huasca contra Tauquín. Están las dos cabeza a cabeza en los 600 metros finales. Mientras tanto, Clase Estelar está tercera. Seis largos con la Serena Quinta Laurentiis. Después reacciona y sigue Lady Ashton eliminada. En el último lugar, están girando la última curva. Tauquín vuelve contra Huasca cuando entran al derecho. Tauquín dominando. Huasca al costado en los 300 metros finales. Dejaron 100 más en la milla. Ataca Laurentiis para el tercero. Tauquín dominando en la mitad de la recta. Huasca haciendo esfuerzos por la parte interior. Tauquín dominando. Huasca pegada al riel. A medio largo para el segundo puesto. Se les viene Tauquín en el clásico. Gustavo J. Zanabria. Adelante Tauquín. La de Abraham Campos. Tauquín de punta a punta. Segunda Huasca. Tercera Laurentiis. Cuarta muy lejos. Clase Estelar. Después Riachuelo. Acerina y Lady Ashton. Tal como salió en el último puesto.